Vamos por esas 500 estancias infantiles, pero también vamos por un sistema estatal de cuidados integral para mejorar también las estancias para los adultos mayores. Y le vamos a poner dinero a todas nuestras estancias para mejorar a nuestros adultos mayores, para apoyar a las personas con discapacidad. Y también me decían en algunas ocasiones dentro de estos diálogos, ¿y quién le echa la mano? Al cuidador. Mi gobierno va a implementar por primera ocasión también en nuestro estado, también apoyar a quienes nos cuidan. Y vamos a otorgar un apoyo mensual para todas aquellas familias y personas que se encuentran en esta situación. De entrada, 2.500 pesos mensuales.